Jesucristo Superstar es una ópera rock con música de Andrew Loddweber y letras de Tim Rice que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway. Es una adaptación libre de los santos evangelios y se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión. El espectáculo se adentra en la psicología de Jesús y el resto de los personajes desde el punto de vista de su discípulo Judas, quien es retratado como una figura trágica, descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro y plantea un enfrentamiento político y personal entre los dos que no está reflejado en la Biblia. La grabación salió a la venta en 1970 y consiguió llegar al primer puesto del Billboard en dos ocasiones. Debido a que el álbum conceptual había funcionado mejor en Estados Unidos que en Reino Unido, se decidió que la Premier Mundial Teatral de Jesucristo Superstar tuviese lugar en Broadway, donde debutó en 1971 en el Mark Hellinger Theatre. El espectáculo fue un éxito total. Aunque las críticas religiosas no se hicieron esperar y fue condenada por algunos grupos fanáticos que organizaron protestas en la puerta del teatro. Tim Rice declaró que el musical no mostraba a Cristo como un dios, sino como un simple hombre que estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno. A pesar de ello, nuevas reposiciones le siguieron en Broadway en los años 1977, 2000 y 2012. Aunque la aceptación del álbum conceptual en Reino Unido había sido más bien tibia, el triunfo de Jesucristo Superstar en Broadway allanó el terreno para su debut en Londres, que tuvo lugar un año después, en 1972, con una producción diferente y algo más pequeña, ya que Andrew Love Webber nunca llegó a estar satisfecho del todo con el montaje neoyorquino. Pero el éxito fue aún mayor que en Estados Unidos, alcanzando las 3.500 funciones durante los ocho años que se mantuvo en cartel. Desde entonces, Jesucristo Superstar se ha representado en más de 40 países en 5 continentes, convirtiéndose en un fenómeno cultural. En total, ha recaudado más de 205 millones de dólares en todo el mundo. En nuestro país, el empresario Alejandro Romay tenía todo listo para el estreno de esta obra en la primavera de 1973. Pero la mañana del 2 de mayo, solo unas horas antes de levantar el telón, y tras numerosas amenazas e intimidaciones, un grupo de fanáticos religiosos atacó con bombas Molotov el teatro donde se iban a realizar, el desaparecido Teatro Argentino de Buenos Aires, reduciéndolo a cenizas y acabando para siempre con el proyecto y el teatro. El montaje iba a ser una superproducción con una escenografía espectacular nunca antes vista en Argentina, con rampas, brazos mecánicos, ascensores y pasarelas suspendidas en el aire. Desde entonces hasta hoy, nunca se ha podido ver la producción original en Argentina, a excepción de algunas puestas semimontadas o amateurs. Y fue precisamente en una de esas puestas, en el año 2006, cuando el hoy reconocido internacionalmente Jerónimo Rauch la protagonizaba. Ese trabajo suyo llamó a la atención de los productores de la versión española que se encontraba en Cartel de Madrid. Así que decidieron convocarlo, siendo ese el primer paso que le abriría luego la puerta de Europa como uno de los más destacados artistas del musical de su generación en el mundo. ¿Puedes explicar por qué mi muerte va a importar? Muéstrame un destello de tu cuerda celestial. Vi que hay un motivo, solo uno y moriré. En 1973, Jesucristo Superstar fue adaptado a la gran pantalla bajo la dirección de Norman Jewison, convirtiéndose en la octava cinta más taquillera de ese año, a pesar de las críticas de algunos sectores religiosos. La película se rodó en Israel y en otras locaciones de Oriente Medio. Jesucristo Superstar es el primer musical que se animó a meterse con un tema religioso tan sagrado para sus fieles como lo es la historia de Jesús a través de la Biblia. Un enorme reto que su equipo creativo logró atravesar sobre reclamos, críticas, manifestaciones, atentados y censura, para terminar de hacer prevalecer el hecho artístico de una obra que habla desde un Jesús más humano, con letras sin rodeos, en canciones electrizantes. Un musical tan universal como único y personal. Así es la historia del Jesús que eligió contar a Andrew Lodweber, la de un Jesucristo Superstar. ¿Es lo que ellos dicen? ¡Eres lo que ellos dicen! ¡Eres lo que ellos dicen!